¡Largamos, largamos, largamos! ¡Eh! ¿Dónde vas? ¡Largamos, largamos! ¡Largamos, largamos! ¡Hace un video para subir al pecho! ¡Estoy haciéndolo, estoy haciéndolo! ¡Va, carruca! ¡Chin! ¡Me piso! ¡Que no, que te bajo yo! ¡Que te bajo yo! ¡Que te bajo yo, vida! ¡Para! ¡Eh! ¡Carruca! ¡Para! ¡Nada, chaval! ¡Tamañana, manchín! ¡Ay, carruca! hoy lo subo para youtube ahora para casa hay una paja ¿cuándo te costó carruca? ¿cuánto anda? ¿160? bajando ¿no? hijo puta